Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser vía de tu santo te las cantamos aquí Despierta mi bien despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se veió Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día que tú naciste nacieron todas las flores En la pila del bautizo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz el día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció Celebremos señores con gusto Este día de placer tan dichoso En su santo se encuentre gustoso Y tranquilo su fiel corazón Viva, viva, feliz en el mundo Sin que nadie perturbe su mente Le pondremos un laurel en su frente Con las conchas y perlas del mar Apaguen la luz porque van sin luz estas nochecitas En la oscuridad con seguridad se oyen más bonitas Todos te cantamos, te felicitamos en este tu día Te acompañaremos todita la noche Viva la alegría Danos un abrazo, feliz danos un abrazo Por mal que la noche sea para ti Y para nosotros ideal Casi nadie quiere beber, casi nadie quiere Tomar, saca las botellas Pa' ver que es lo que nos vas a invitar Con jazmines y flores Hoy te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!